Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un closet full de Christian Dior Obras de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos, autos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti Y nunca te puedo tardarte, sí, baby Tarde a ti meterte así, sí, baby Cuánto gusto me voy a decir, dame No echamos solo a ti, dulce Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pasa lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesa Damos pa' pasar la vida completa Tantos, autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Lo comparto junto a ti, sí, 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 sí Y saco imtingente También te puedo tardarte, sí, sí Baby Corvul tóお supine a poezi D'abó Tu ma' cheamá Nightwing J vivre Segเห Acu im من brains kau im Olaf � vedere, sí, 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 sí Corvul tó o supine a poezi D'abó Tu ma' cheamá Nightwing J hvor ¡Suscríbete!